Hace bastante tiempo atrás Dime yo no te creo, yo no te siento Y nada más diga que hay aquí saber Que hay tantas cosas que las mando el tiempo Haciendo que no olvides sin entender Son sones que hagan a la ignorancia A lo de los valores, y que sí, porque El pecho que cargas de tu arrogancia Yo plazo tu vida y lo voy a comprender Pasa el tiempo no aprenderás Orgulloso de ti te morirás Delicado que pase a molestar El resto de tus días quieres pasar Y lo de las cosas que hemos hecho tal importar Lo que piensas ni viven los demás Y tanto estás preocupado de juzgar Que tu vida va a ser hecha de quedar Dime yo no te creo, yo no te siento Y nada más diga que hay aquí saber Que hay tantas cosas que las mando el tiempo Haciendo que no olvides sin entender Son es que hagan a la ignorancia A lo de los valores, y que sí, porque El pecho que cargas de tu arrogancia Yo plazo tu vida y lo voy a comprender Ese 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 Gracias por ver el video.